Quiero comenzar hablando otra vez del incremento de los casos de violaciones en la República Dominicana, específicamente en San Francisco de Macorís. Todas las semanas, cada vez que vamos a comenzar este programa, tenemos que decir que un adolescente, que una menor de edad, que una mujer, que un niño fue violado o agredido sexualmente en San Francisco de Macorís. Hemos dicho una y mil veces en este programa que no le tenga confianza a nadie. Nosotros no nos vamos a cansar. Seguiremos reiterando, diciéndole, aconsejando, orientando a los padres y diciéndoles que en la confianza es que está el peligro. No le tenga confianza a nadie con sus hijos. No le deje a sus hijos a nadie. No permitan que sus hijos vayan a casa ajena, pero no permitan nunca que sus hijos le cuenten sus problemas personales a extraños. Para eso está usted como papá, usted como mamá, que son los únicos que le van a dar un apoyo 100%. También en Arenoso, San Francisco de Macorís, la policía acaba de apresar a un hombre. Lo acusan de haber agredido físicamente a su pareja. Él niega los hechos y le va a explicar cómo se desarrollaron los hechos. ¿Cuál es la situación, Luis? La situación es que yo tengo una esposa. Tengo un niño con ella, en Arenoso. Entonces ella dice que si yo no estoy con ella, ella lo que me va a hacer es la vida imposible, que me quiere ver preso mientras la vida yo tenga. ¿Y por qué ella te hace eso? Porque ella tiene como problemas mentales. Ella se queda frustrada conmigo y yo no sé cuál es el problema de ella. ¿Han tenido ustedes el problema? Hace como dos años atrás yo tuve un problema con ella, pero de ahora para adelante yo lo que me la alejo cada vez que ella me se hace. Entonces tú te quieres alejar de ella. De ella. Yo quiero un auto de dejamiento y hasta una pensión. ¿Qué sucedió ahora con ustedes? Ella fue agredir el motor mío y yo me la mandé. Entonces yo iba a poner una creyera a ella, ella me puso una creyera a mí. Y vean, yo estoy aquí detenido. ¿Tú quieres que te cogí a la mano entonces? Sin ningún hecho. ¿Te cogí a la antena? Claro. Sin poner la mano ni nada, sin ofrecerle golpes, sin nada ni nada. ¿Y qué ella dice entonces? ¿Tú lo estás con ella? Que me voy a meter preso o que me voy a hacer la vida imposible. ¿Eso ella es violenta? Ella es violenta ella. ¿Primera vez que ella no te va a hacer estas situaciones? No, eso es cada rato, pero tú sabes, yo me le mando y me le voy. Para no obtener problema con ella porque es la mamá de mis hijos, de un hijo que yo tengo con ella. ¿Qué tú esperes entonces para adelante? Que se resuelve este caso. ¿Entonces ella te rompió el motor? Me rompió el guadalobio y me pichola con el motor. ¿Pero tú no le agrediste a ella? No, en ningún momento, ni la amenacé ni nada. ¿Cómo le llaman a ella? Diana Rosario Paredes. ¿El nombre tuyo? Alberto Domínguez. ¿Dónde fue eso? Arenoso. En Santiago Rodríguez acaban de cantarle 10 años de prisión a un hombre acusado de haber violado sexualmente a su propia hija menor de edad. Estos son los detalles de todo lo ocurrido en la audiencia en que los jueces de Santiago Rodríguez acaban de cantarle 10 años de prisión a este hombre acusado de haber violado a su propia hija. En estos momentos acabamos de terminar de conocer el juicio seguido al profesor Reyes Tevez, Ariel Charro, el cual resultó culpable de los hechos que se le han acusado. La Fiscalía de Santiago Rodríguez entiende que estamos ante una decisión ejemplar y que la sociedad debe de estar, diríamos nosotros, representada por el Ministerio Público. 10 años en la cárcel pública de Santiago Rodríguez. Nosotros estuvimos en la audiencia, se dio una sentencia, la cual nosotros no la compartimos, porque entendemos que hay mucha contradicción entre las pruebas. Vamos a esperar que el tribunal no entere la sentencia íntegra para seguir los procedimientos que se desarrollan, porque nosotros aportamos evidencia como defensa técnica a favor del imputado y esa defensa evidencia el tribunal no dijo por qué la rechazó. Ahora hay que esperar la sentencia íntegra y seguir con los procedimientos que es la apelación a la decisión. Mientras tanto, nuestro patrocinado está en libertad hasta que la sentencia llegue a las altas instancias. Reiteramos, no compartimos la decisión que nos condenó a 10 años, porque entendemos que las pruebas no conectan con el proceso. Pero respetamos la decisión de los tribunales y utilizamos el único recurso, el primer código, que es el recurso de apelación. ¿Cuál es el tribunal que emitió la sentencia? Tribunal Colegiado de Primera Instancia, Distrito Judicial de Santiago Rodríguez. ¿En qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso del profesor Reyes María Esteves Rodríguez. Sí, sí, gracias César por habernos dado la oportunidad de difundir o expresarnos con relación a tu medio que representa Televisivo. Fui parte de la defensa del señor Reyes, el profe, como digamos. Bueno, entendemos que esta sentencia es sumamente desatinada y recordante con relación a los elementos de prueba que ha ofertado la fiscalía, presentó la fiscalía para esta etapa de este proceso, como es la etapa de fondo, juicio de fondo. Evidentemente que tan pronto el tribunal emita su sentencia íntegra, nosotros examinaríamos la misma de manera total y ejerciera nuestro derecho constitucional y procesal, como es el recurso de apelación. A los fines de que otros tribunales de un valor más detallado y acorde a nuestra normativa procesal. En San Francisco de Macorís, un accidente de tránsito dejó como resultado al padre y a sus dos hijos heridos que se desplazaban en una motocicleta y fueron chocados por un vehículo. Y estos son los detalles. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio Cruz. Henry, ¿qué te ocurrió? Explícame. Mira, yo soy vendedor de ropa en la calle y estaba llevando una mercancía a un pedido para allá, para el lado de joven, de Mirabel, y me parqueo en un lado, yo ando con los hijos míos, y me estaciono en un lado. Antes de estacionarme, viene un vehículo, un carro negro, y nos lleva a los tres. A los tres nos meten, el motor nos metió para la finca y a nosotros nos dejó tirados en la calle. Ah, pero andaba en un motor, ¿eh? Sí, yo estaba en un motor, llevo uno atrás, el más grande, y el otro lo llevo en el tanque. Pero el carro viene a rebasar y lo que hizo fue que nos llevó a los tres. Y el carro se vino a parar en la zona franca porque se le brotó una goma, ya porque se vino a parar. El carro nos dejó tirados nosotros, me parció una pierna mía en tres partes, y tengo un golpe en el pecho, en la cabeza. Al hijo mío más grande le parció un pie también, y al más chiquito también le parció un pie. El dueño del vehículo, o el chofer, se dio a la fuga, y no nos dio atención. Es decir, que eso no es un ser humano, no fue a uno perro que chocó. ¿Emprendió la huida? Sí, entonces yo soy el sustento de mis hijos, y ahora todos tienen los hijos míos, pero en el futuro de la pelota. ¿Tú recuerdas el vehículo? ¿Cómo era? No, no recuerdo el vehículo, porque yo quedé en los carros tirados. ¿Y entonces? Entonces, tú me entiendes, dicen que el chofer del carro es el primo hermano de Carlin Chabébe. ¿El conductor del vehículo? El conductor del vehículo, porque ella fue y lo soltó a la mes. No sé si ella andaba con ella, yo tú sabía, y él la dejó por ahí. Pero yo lo que estoy, tú me tienes más dolorido, es que nuestro rojito mío está en la pelota. ¿Qué edad tienen ellos? Nueve y siete años. ¿Los cólpes que ellos hicieron? Sí, en la pierna partían las dos. ¿Las dos? Las mismas piernas que yo tengo rotas, las tienen ellos rotas. Entonces, ya hay futuro de ellos, ya sea julio. ¡Wow! No sé, yo realmente lo que quiero es que yo quede en la cara, tú me entiendes. ¿Qué pedirle entonces por este mes de esa persona? ¿Qué decirle? Bueno, quede en la cara, tú me entiendes, realmente. Yo soy sustento de ese muchachito. ¿Tú me dices entonces que eres pariente de Carlin? Sí. ¿Y a Carlin, qué decirle entonces? Porque usted me dice que ella fue y lo soltó. Ella fue la que fue a la mes y lo soltó. ¿Qué decirle a Carlin? Bueno, que por lo menos tú me entiendes, que si ella tiene hijos, tú me entiendes, y ella sabe que ella es una aspirante a diputada, que por lo menos tú me entiendes, que tenga conciencia, que haga conciencia. Yo soy sustento de esos niños, ahora yo no puedo hacer nada, pero yo estoy partido en tres partes de pie. Pero los dientes, pero los dientes se me fueron. La lengua, a ver, partía por todos lados. Entonces, realmente, tú me entiendes, yo no había ni qué hacer. ¿Cómo ocurre fue eso? Eso fue como a las 12 de la vida. Oh, Dios, ¿dónde fue? Eso fue en el hobby, eso fue en la bomba nueva. ¿La salida? La salida. Y realmente tú me entiendes, que ven acá, la tuve. Ya yo no había ni qué hacer. Tú me dirías, yo soy sustento de los muchachitos, y yo ahora, cuando ven a ver, duro yo hasta un año, dos años, tú me entiendes, inválido. Y no hay ni qué hacer. Esos niños están internos allá arriba. ¿Dónde puede comunicarse contigo esa persona? Pues no tiene el número de la mamá de los niños o el número mío. ¿Puede llamar el teléfono? En mi número de 849-875-0886. ¿Estás dispuesto a recibir cualquier tipo de colaboración de personas? Sí, cualquier gente que pueda ayudar, tú sabes, por qué entonces. Bueno, ¿tu nombre es? Gracias. Gracias.